No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a bendecir al que está al lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza de ustedes? ¿De verdad es Jesús? ¿Cuál será la esperanza para este mundo? Es solamente Jesús. La esperanza para mí y para el mundo es solamente Jesús. Por eso durante esta semana, no importa en dónde estés o con quién estés, que solamente puedas aferrarte a Jesús. Y creemos que si es así, se van a establecer todas las bendiciones en sus campos, en sus familias, en sus hijos y en todas partes. Normalmente no toma lugar, ¿no? El hecho de aferrarnos al nombre de Jesús solamente. Que en esta semana podamos recibir nuevas respuestas. Y yo les bendigo que con la llenura del Espíritu Santo podamos dar culto y salir adelante durante esta semana. El título del día de hoy es La persona de fe que hace que el Evangelio sea el Evangelio. La semana pasada coge el título. La vida cambiará conforme tome lugar el Evangelio. Fue el título de la semana pasada. Por eso, de verdad, debe de tomar lugar el Evangelio en nuestras vidas, ¿no? Y deseo que ustedes también sean personas de fe. No importa a qué lugar o a qué campo vayan ustedes, deseo que sean personas de fe y que a causa de ustedes el Evangelio sea el Evangelio. Porque ahí el Señor ha preparado todas las bendiciones y esas bendiciones son de seguirles. No es que me esforcé y recibo respuestas. Como en el campo se necesita el Evangelio, entonces, a causa de esa persona de fe que hace que el Evangelio sea el Evangelio, se ha de levantar todas estas obras en ese lugar a causa del Evangelio. Normalmente, las personas dejan escapar muchas cosas en el temor y después de eso no pueden salir más adelante. Entonces, las personas viendo su propio aspecto están así. Y también hay personas que no pueden ver más allá de lo que están delante de ellos. Claro, si José hubiera visto solamente la parte mala de haber sido ventido, él hubiera quedado atrapado por eso. Y hubiera dejado escapar muchas respuestas para él. Claro, el plan de Dios era que a través de José se estableciera el Evangelio. El plan de Dios no cambia para nada, pero si José se hubiera quedado engañado por lo que estaba enfrente de él, hubiera estado más en dificultades cuando fue ventido como esclavo o estando en la cárcel. Es que José no vio las cosas que estaban delante de él, sino que vio lo que proseguía después de esas cosas. Porque dentro de esos problemas vio el plan de Dios. Dentro de los problemas vio las bendiciones ocultas. Entonces, ¿qué es la vida de fe? Es que los problemas que están delante de nosotros es ver el plan de Dios y es buscar las bendiciones de Dios a través de los problemas. ¿Por qué no podemos llegar a ver el plan de Dios? ¿Por qué no podemos llegar a buscar las bendiciones ocultas de parte de Dios? Porque muchas personas están atrapadas por su propio estándar y por sus propios pensamientos. Por eso deseo que ustedes sean creyentes de la iglesia de Hanna, que sobrepasen sus propios estándares y que puedan cambiar todos sus pensamientos también. que cuando otras personas nos vean y digan, ah, es una persona de fe, no como una persona normal como las otras. Que puedan ver, ah, de verdad, esta persona es una persona de Dios. Y que también, cuando los vean ustedes, digan, ah, esta es la palabra de Dios. Pero estas cosas no toman lugar con tu propio pensamiento o estándar. Cuando seas la persona de fe, entonces podrás sobrepasar tu estándar y tu pensamiento y otras personas podrán ver que de verdad eres una persona de fe. Hoy vemos en el contenido la palabra que dicen. Podemos ver que este es el libro de hebreos. Como ustedes conocen, Pablo también era hebreo. Y como ustedes conocen, era el teólogo de la ley. Y también era teólogo de la Biblia. Y era fariseo de fariseos también. Y Pablo era más impresionante en este mundo. Cualquier persona que lo viera era así. Pero él, viendo su pasado, pensó en esto. Yo antes vivía y existía solamente por la ley. Perseguía a la iglesia. Y Pablo se precautó de que él asesinaba a muchos creyentes. Pero en ese tiempo, Pablo no miraba todas las cosas con la perspectiva del evangelio, sino con la perspectiva del legalismo. Él tenía la Biblia, pero aún poseyendo la Biblia en sí mismo, no conocía para nada a Cristo. Por eso, con malinterpretación y engaño, él estaba atrapado por esto. Y Pablo, en Damasco, se encontró con el Señor al cual persiguió y asesinó a muchos creyentes de él. Y ahí cambió completamente la vida de Pablo. Y es la confesión que dice el apóstol Pablo. Él pensaba que la cruz era de vergüenza antes. Él pensaba que la cruz era la mayor maldición para las personas. Pero cuando se encontró con Cristo, todo fue completamente diferente. Y él se precautó, ¡Ah, de verdad, Cristo que murió por mí en la cruz, me ha dado la vida eterna! Y es la confesión de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Después de percactarse de esto, de otra confesión, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se encontró con Cristo en Damasco. Y veamos Romanos 1, 16. Porque dice que a todos los que creen, la cruz es el poder de Dios. Como dice la palabra, antes de que el Señor viniera en el Nuevo Testamento, Él fue prometido. Conforme a la palabra de Dios, Él vino. Y dice la palabra en Romanos 1, 3, que Él murió, pero también resucitó al tercer día. Ese es el poder. Solamente el poder de Cristo puede solucionar todo pecado. Porque Cristo solamente es el único camino para encontrarnos con Dios. Porque solamente en Cristo está el camino de la victoria para vencer a Satanás. Solamente en el nombre de Cristo es el único nombre que puede solucionar pasado, presente y futuro para nosotros. Cuando Pablo se encontró con Cristo en Damasco, ya no vio solamente un Dios, sino conoció al Dios que está en las Escrituras. Se aferró al poder de Cristo que murió en la cruz. Pero él vivía, Pablo vivió solamente con la religiosidad, el legalismo y sus propias tradiciones. Y a causa de eso no tenía más remedio que perseguir a la iglesia, así como los fariseos. Por eso vemos que Pablo envía este libro de hebreos a los hebreos en ese entonces. Y lo más importante en el libro de hebreos es que la persona de fe que hace que el Evangelio sea el Evangelio. Lo que Pablo estaba enfatizando continuamente aquí es que ya no veas como una persona nada más, sino que sea una persona de fe que hace que el Evangelio sea el Evangelio. Para ser una persona de fe que hace que el Evangelio sea el Evangelio, primero debe ser la persona de fe que conoce la esencia del Evangelio. Primer punto, la persona de fe que conoce la esencia del Evangelio. Primeramente debe de ser así. Hoy lo vimos en la palabra, versículo 19, Hebreos 10, 19. Es el aspecto de lo que miraban las personas. Incluso Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo se burlaba de él. Pero esto es lo que le dice a los judíos hebreos. Dice que si lo que han recibido es la ley o es Evangelio. Y es lo que Pablo está dando la respuesta aquí a través de este versículo. Está hablando acerca de la sangre de Jesucristo. En el versículo 19 dice así. Dice, por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10, 19. No es religión. Es por la sangre de Jesucristo que en nuestro pecado, maldición, hemos sido liberados completamente de todo esto y es lo que la palabra nos está diciendo aquí. y luego en el versículo 20 ¿de qué habla? Y dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Hebreos 10, 20. ¿Qué significa el velo entonces? Hay un lugar en el cual el pueblo israelí preparó cuando iban al desierto para poder dar culto delante de Dios y eso en sí es el tabernáculo. Y en el tabernáculo o en la tienda del tabernáculo estaba un lugar santo, el lugar santísimo y ahí estaba el arca del pacto y no cualquier persona podía entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar y dar sacrificios de sangre una vez al año dentro del tabernáculo en ese entonces. Y entonces, en ese entonces se proclamaba la palabra de Dios ante todo el pueblo. Pero en ese momento que Cristo fue crucificado en la cruz, dice la palabra que el velo se partió de arriba hacia abajo. Si la persona hubiera roto este velo se hubiera partido de abajo hacia arriba, pero fue Dios que lo partió de arriba hacia abajo. La palabra de Dios dice que Dios mismo rompió este velo. No cualquiera podía entrar a este lugar. a este lugar santísimo. ¿Por qué? Porque iban a morir todos. Pero ahora cuando Cristo murió en la cruz y se partió ese velo de arriba hacia abajo, ahora cualquiera puede acercarse delante de Dios por medio de Jesucristo. Y es lo que dice la palabra aquí también. Hebreos 10, 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. por medio de Jesucristo solucionó completamente el problema del pecado del problema del pecado original. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 20? Dice, esto es de su carne. Ese es el objetivo por el cual vino Jesucristo. y Él abrió el camino para darnos la salvación y encontrarnos con Dios que brindó completamente la cabeza de Satanás. Él nos liberó completamente del pecado original de la maldición y desastre y nos da vida eterna en Él. y el que hace esta obra en sí es Cristo nada más. Todos ustedes están aquí reunidos y poseen la vida de Cristo en ustedes. debemos de confirmar la bendición de la identidad de la bendición de hijos de Dios por medio de ese evangelio que se nos ha dado. Y ese evangelio debe ser nuestra vida. A causa del evangelio todo lo que está grabado, enregistrado y personalizado debe cambiar completamente. debemos de salir de las cosas que no son del evangelio. Debemos de recibir la respuesta solamente en el evangelio. Solamente debemos de concluir en el evangelio. Entonces, así el evangelio será el evangelio. Veo que muchas personas no reciben inspiración del evangelio sino detrás de las cosas del evangelio. ustedes por qué recibieron la salvación y por qué reciben gracia. Ustedes no deben recibir emoción por otras cosas o porque la iglesia está bonita. No, no es así. O porque puede dar culto de una manera cómoda o porque hay un buen ambiente. No, no es así. A causa del evangelio nosotros debemos de recibir gracia e inspiración también. viendo a muchos creyentes no conocen el evangelio y son tentados y reciben fuerzas por medio de otras cosas que no es el evangelio para nada. Pero nosotros sin darnos cuentas podemos ver eso en nuestro alrededor. no vemos lo esencial sino que vemos lo secundario nada más. Entonces, ustedes y yo recibimos la salvación a causa de Cristo pero así es verdad solemos ver lo que está en nuestro alrededor nada más. Entonces, ¿quién es el discípulo? Es aquel que escucha solamente a Cristo y sin ninguna razón sigue a Cristo este en sí es el discípulo. A causa de Cristo hemos recibido la salvación. Entonces, la persona que recibe la conclusión en Cristo es el discípulo y sigue a Cristo. No es recibir las emociones por medio de las cosas que se ven ante los hijos o ante las circunstancias o el ambiente. No, no es eso sino es recibir la conclusión únicamente en Jesucristo y ese es el discípulo por eso ustedes deben de preguntarse a sí mismo esto. ¿En ti está solamente Cristo u otras cosas? Deseo que no se les arrebate muchas cosas a ustedes. No se enojen, no se desanimen por el ambiente o por las ideologías. Deseo que reciban gracia y fuerza por el Evangelio, la esencia de Cristo nuevamente les digo de verdad es algo muy importante a causa de Cristo han recibido la salvación entonces a causa de Cristo con esa palabra que puedan enredar toda su vida en Cristo ese en sí es el discípulo digamos que la iglesia te ayuda o te da una posición no, no es eso solamente escucha a Cristo y el que sigue a Cristo este en sí es el discípulo aunque le des muchas cosas y si recibes emoción y sigues todo eso en sí este no es el discípulo así verdad nuevamente les digo el discípulo solamente escucha a Cristo y entrega su vida completamente aquí y este en sí es el discípulo y la esencia de este evangelio es que entremos en Cristo nada más porque Cristo es el único camino que se nos ha dado es un camino completo entonces Él es absolutamente absoluto no es el Cristo que vino hace dos mil años sino es el que obra hoy, mañana y por los siglos de los siglos y también se nos ha dado el poder de su vida eterna el poder para salvar en el evangelio que en Cristo está el poder de la vida eterna porque solamente en Cristo está el poder para ser libres de la ley del pecado y de la muerte y entonces podremos recibir la verdadera libertad en el Juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad y la verdad os hará libres digamos que no tengo ningún problema y está Dios ahí entonces si no tengo problemas está Dios hay muchas personas que determinan la vida y fe si hay problemas o no ah si no tengo problemas Dios es viviente pero si no tengo pero si tengo problemas Dios no es viviente acaso nuestra vida no es así normalmente cuando vienen los problemas te quejas murmuras porque dices ah porque Dios me ha mandado esos problemas a mí normalmente todos hacen la vida de fe así pero de verdad deseo que puedan recibir la verdadera libertad en Cristo no importa si hay o no hay problemas porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces se ha de manifestar en Cristo la verdadera libertad paz y sanidad también y deseo que ustedes sean las personas de fe que conocen la esencia del evangelio que es Cristo nada más segundo punto entonces de verdad deberíamos de ser personas de fe que hace que el evangelio sea el evangelio pero que cuál es la causa por la cual no permite esto dice segundo punto la persona que tiene el poder de quitar la causa por la que no se disfruta el evangelio el evangelio es correcto pero por qué no tomo lugar en mí cuál será esta razón hay muchas personas que se preguntan por qué mi vida es así deben de percatarse de la causa y cambiar completamente esto si hasta ahora no ha tomado lugar el evangelio en sus vidas deben de buscar la causa buscarlo y desafiar ahora hay un término que se llama kim pin cuando surgió cuando surgió ese término pensé en el nombre de un personaje y está hablando acerca de un término en el cual se habla de árboles árboles y toman este árbol por ejemplo cuando están en guerra los enemigos contra los enemigos los enemigos y lo secan y lo cortan y lo hacen pedazos y lo que no sirve de ese árbol solamente lo botan en otras palabras y entonces si ponen este árbol delante del agua se ha de tener el agua entonces si vienen más árboles roncos en otras palabras se acumulan y se acumulan pero también hay personas que quitan cada pedazo de árbol en esa zona y a causa de esto muchas personas mueren y se levantan muchos acontecimientos accidentes pero en ese lugar se percató una persona de algo se dio cuenta de la causa de por qué el árbol estaba ahí entonces ah si quitas el primer tronco de enfrente todos los demás troncos son de venir se percató de todo esto entonces ese primer árbol o quitar ese primer árbol se le llama kim pin en otras palabras hay una causa por la cual no permite que disfrutes el evangelio deseo deseo que puedan quitar y buscar esa causa por la cual no puede disfrutar el evangelio en sus familias deseo que puedan quitar esa causa en sus vidas que no les permite disfrutar la vida y ustedes ustedes deben de quitar todas estas causas incluso en la iglesia también porque hay causas o situaciones en las cuales nos hacen estar siempre quejándonos y nos hacen la vida de infeliz o incómodos claro cuando estamos pequeños hay heridas que nosotros solamente conocemos pero si esta herida no se sana no tomará lugar la vida espiritual el crecimiento de esto pero la palabra nos dice esto normalmente las personas cuando tienen tentaciones están atrapados por algo tienen una causa espiritual por la cual no vienen a la iglesia aún recibieron el evangelio y han escuchado el evangelio claro han venido a estar en una posición de bendición pero normalmente esto no conecta con la vida de muchas personas a causa de que es esto entonces es a causa de esa razón de ese motivo quitar eso de tu pensamiento a causa de las cosas espirituales a causa de la vida recibiste el evangelio recibiste la salvación pero normalmente no conecta la palabra en tu vida porque será con pensamientos incorrectos y continuamente quedan solamente heridas en tu persona y a causa de eso tienes malinterpretaciones y recibes más heridas todavía y debes de buscar y quitar todo esto tanto en la parte interna como externa hay una causa por la cual no te permites disfrutar y experimentar el evangelio debes de buscar esto y quitarlo por eso como no es posible con nuestra propia fuerza necesitamos entrar dentro de la gracia de Dios entonces ¿qué tipo de culto es el día de hoy? el culto es de recibir la palabra de Dios cuando recibes la palabra dices ah Dios está obrando y Dios está obrando entonces en cada momento que te percates de esto se quitan todas esas causas esas espinas en tu interior hay muchas cosas que no permite que el evangelio sea el evangelio en tu vida pero cuando recibes gracias por el evangelio son quitadas esas cosas nosotros continuamente enfatizamos el entrenamiento ¿por qué enfatizamos el entrenamiento? ¿acaso porque el evangelio es insuficiente o no es completo? no, no es por eso el evangelio que hemos recibido es completamente completo pero hay algo que no nos permite disfrutar de ese evangelio y ahí tenemos que restaurar o renovar como aún no hemos preparado el recipiente por eso no podemos disfrutar del evangelio por eso todos los días debemos de entrar en entrenamiento y restaurar todo aquello lo que está incorrectamente nosotros y preparar el recipiento y para preparar todo esto es necesario el entrenamiento hoy y a partir del 2024 han empezado entrenamientos importantes en la iglesia y también se ha compartido en la grupo de HANA donde se comparten las noticias y se va a llevar a cabo durante tres meses entrenamiento para el evangelismo y hasta el 9 este septiembre también se llevarán a cabo y alrededor de 230 personas se han inscrito para recibir entrenamiento está el departamento de evangelismo lo básico oración y de estudio de la biblia y se ha puesto una pausa de todos los programas que estaban en nuestra iglesia anteriormente ¿para qué? para que todos los creyentes podamos entrar y ir juntos en entrenamiento sin falta Dios a través del entrenamiento nos va a dar respuestas y nos va a preparar el recipiente y nos abrirá los ojos también en especial hay un lugar un departamento especial para los discípulos y hemos recibido la guía para que todos los ancianos de la iglesia entren en ese grupo de solamente discípulos ¿por qué? porque está centrado solamente en los ancianos porque los ancianos mismos dijeron que sería bueno pastor que los ancianos recibamos el entrenamiento por medio de ese grupo de discípulos y es obvio entonces si los ancianos reciben entrenamiento los creyentes son de seguir incluso los remanentes si ven son de seguir también de verdad que a través del entrenamiento que el evangelio sea el evangelio y que ustedes sean personas del evangelio en la cual se preparen a través del entrenamiento y reciben todas las respuestas aquí en especial en nuestra iglesia hay muchas palabras y a causa de esas muchas palabras muchos reciben heridas ¿por qué? porque muchas personas reciben heridas a causa de palabras que escuchan a causa de palabras que dicen y no toman lugar a causa de esto el evangelio en ellos Dios conoce la naturaleza o la habitud de ustedes por ejemplo Dios le dijo al pueblo israel que no abrieran su boca ante Jericó sino que dieron las vueltas alrededor de Jericó con el arca del pacto ¿qué significa dar la vuelta con el arca del pacto? que es seguir la palabra de Dios y dar la vuelta es orar y dar la vuelta y en el último día en el séptimo día dieron siete vueltas más y dieron grandes gritos hay momentos en los cuales tienes que hablar y tienes que hablar hay momentos en los cuales no tienes que hablar no hables ¿por qué? porque en la iglesia hay muchas cosas que se dicen así ¿verdad? pero de verdad tomen un momento de oración y reciban la guía correctamente de verdad piensa y habla si lo que estás diciendo es guía del Espíritu Santo por eso no hables palabras que den heridas o tentación a otras personas sino que hablas solamente de la palabra del Evangelio hay momentos en los cuales te puedes quejar y sentir incomodidades pero ahí todo se derrumba pero si nosotros quedamos atrapados por eso 100% vendrán el problema y entonces podrán decir cosas que den heridas a otras personas por eso mejor no abran su boca por ahora no abran sus bocas dejen que las cosas pasen solamente vean a sus familias a sus hijos como están a causa de las palabras de ustedes normalmente suelen salir palabras de maldición por sus bocas incluso en el Evangelio debe ser lo contrario deseo que puedan tener ese tiempo de conversar con sus hijos y que tomen lugar ese tiempo de conversación ustedes no saben pero hay muchos hijos que tienen heridas en las casas porque sus padres dicen palabras de heridas pero nosotros debemos si cerramos nuestra boca el 99% de los problemas desaparecerán en la iglesia normalmente decimos que en las palabras que a través de las palabras de las personas habla de la personalidad de esa persona y también habla de la comunión con otras personas pero debe tomar algo primer lugar en nuestras vidas y que es lo que dice aquí la palabra en 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Hebreos 10 24 que hay personas que hacen las cosas primero y tomará lugar después o hay personas que hacen primero las cosas y las cosas toman lugar después si solamente estás atrapado por tu pensamiento estándar no sabrás qué es lo urgente a decir verdad entonces vivirás siempre una vida centrado en eso y dejarás escapar la prioridad de tu vida por eso de verdad busca y desafía en saber qué es aquello que no te permite disfrutar del evangelio aférrate a la esencia del evangelio que es Cristo y desafía en él solamente por eso nosotros debemos de entrar en entrenamiento voy a concluir con la palabra hay una torre que Dios nos ha dado a través de Cristo y hay una trayectoria también hay una señal también y es disfrutar de esto y entrar en oración y entonces podrán surgir y quitarse esas causas por las cuales no te permiten que el evangelio tome lugar en tu vida hay muchas causas que no te permiten disfrutar o que no tome lugar el evangelio en tu vida pero disfrutando la oración de la torre de la trayectoria y de la señal eso será quitado completamente de ti qué significa hablar de la torre qué significa la trayectoria qué significa el término de la señal entonces continuamente surge ese término en los mensajes búsquenlo por favor de verdad que puedan aferrarse a esto y orar en esto porque Dios ha puesto todo en esto porque Dios nos dio todas las cosas a través de Cristo y con eso debemos de orar y aferrarnos a esto por eso no solamente hablen por hablar que puedan orar con las torres con las señales y con las trayectorias con ese contenido de la oración del pacto y que pueda quitarse todas esas causas por las cuales no te permite disfrutar del evangelio y yo deseo en el nombre de Jesucristo para que todos los creyentes de la iglesia sean personas de fe en la cual hagan que el evangelio sea el evangelio veamos los títulos de oración es la oración de la persona de fe que hace que el evangelio sea el evangelio primer punto que pueda ser una persona de fe que conoce la bendición de ser hijo de Dios que conoce la esencia y el poder del evangelio